La doctora Evy de la Rosa Richardi, catedrática del Departamento de Ingeniería Civil y Agrimensura de Recinto Universitario de Mayagüez, obtuvo su bachillerato en Ingeniería Civil durante la centésima undécima graduación de la institución. Luego de 30 años de haberse graduado de su primer bachillerato en Agrimensura del colegio y ya con sus títulos de maestría y doctorado. De esta forma la profesora fue parte de la clase graduanda de 2024 al ser una de los 62 colegiales que desfilaron del Departamento de Ingeniería Civil durante la colación de grados. La historia es bien curiosa. Yo inicialmente ingresé a este recinto como estudiante de Ingeniería Civil y cuando llegas al segundo año, que son las clases bien congestionadas de Ingeniería, pues no me gustó y decidí que quería ser artista y ese próximo semestre pues tomé todas clases en Arte. Resulta que fue demasiado congestionado y mantuve la clase de Geomática o de Agrimensura y ahí descubrí que me gustaba más la Agrimensura. Así que terminé mi bachillerato de Agrimensura. Luego fui a Purdue University a estudiar la maestría de Ingeniería Geomática y unos años más tarde entonces hice el doctorado en Ingeniería Civil y Costanera en la Universidad de Florida. Años después estuve aquí enseñando por mucho tiempo, ¿verdad? Ya obtengo mi posición de catedrática y luego de el devastador Huracán María serví de voluntaria para hacer unas inspecciones y resulta que luego surgió un trabajo voluntario que tenía una paga y dentro de esa paga pues había unas cualificaciones y tenías que tener el grado de bachiller en Ingeniería. Yo acepté el reto y le dije en un par de años yo voy a ser ingeniera. Así que me tomé las riendas, ¿verdad? Y diría hasta cierto punto el atrevimiento y el reto de tomar clase en este departamento que es donde yo laboro. Tomé las riendas de empezar a estudiar todos aquellos créditos que me faltaban para poder completar el grado de Ingeniería Civil y ha sido una aventura. Ha sido una aventura desde el aspecto educacional, emocional, tecnológico y pues todas las vicisitudes que puede tener un estudiante en esta era. Narró que uno de los aspectos más interesantes de esta jornada fue tomar clases con estudiantes a los que ella impartía cursos. Para ellos en un momento dado los primeros días de clases les causaba un shock porque de repente mi clase era a las 7 de la mañana y están conmigo de 7 a 9 de la mañana y luego entonces salíamos de ahí y entonces yo iba a tomar una clase y me estaba sentando al lado de un estudiante que yo le di clase. Y cuando era tomar clases yo creo que no teníamos ningún problema, ¿verdad? Siempre había mucha reserva de parte de los estudiantes. No voy a mentir, hay algunos profesores que es impactante tener a una colega y en algunos casos profesores que fueron mis estudiantes. Así que mientras estábamos tomando clases yo creo que no existía ningún problema. Claramente yo siempre tenía una desventaja y tenía la desventaja porque ahora los estudiantes tienen muy buenas virtudes en las redes sociales y con la tecnología, lo cual pues ahí yo creo que tenemos una desventaja, ¿verdad? Mi generación, de que estamos un poquito atrás. Pero resulta que yo aprendí un millón con ellos. Una histórica cartuchera colegial le ha acompañado en el camino desde su niñez como marca de su orgullo colegial. Yo tengo una cartuchera que cuando yo era muy pequeña, cuando yo era muy pequeña yo fui con mi mamá a una feria de escuela que hacían, ¿verdad? Y en esa feria de escuela tenían esto como pues uno de los mercancías, ¿verdad? Que iban a vender. Y esto yo lo vi sin yo saber, yo tendría 8 o 10 años, sin yo saber todavía que era el colegio, el colegio de Mayagüez. Yo todavía no sabía eso. Así que se lo dieron a mi mamá, yo lo mantuve como una cartuchera, ¿verdad? Este dentro de mis elementos en mi casa. Y no es hasta cuando solicito estudiar aquí que me acuerdo, ¿verdad? Que me acuerdo de la cartuchera y yo, ¡ah! Así que esta ha sido mi cartuchera a través de mis 27 años de docente. Donde cargo pues mis marcadores, mi calculadora y para mí representa, como pueden notar, este es el emblema de antes, no es el de ahora, ¿verdad? Y esto ha sido para mí el ser yo, ¿verdad? Me he podido ir, he podido quedarme trabajando en Estados Unidos con muy buenas ofertas y no. Yo renuncié a esa oferta de trabajo con la defensa de los Estados Unidos para ser docente aquí. Así que a pesar de todas las circunstancias y las dificultades que hemos tenido, y para los docentes pues es bien fuerte en los últimos años, ¿verdad? Hemos tenido que estar haciendo muchísimas más cosas de lo que hacíamos antes, yo seguiré siendo colegio. Y para mí el graduarme otra vez de esta institución representa una marca trascendental y específicamente 30 años después de mi primera graduación. ¿Y qué consejo le da a quienes creen que es demasiado tarde para emprender un sueño? Me lo indicó mi papá cuando era muy pequeña y lo he visto en varias personas que me ha atraído este lema. Tú debes todos los días levantarte con la intención de aprender algo, de aprender algo nuevo y que eso contribuya a mejorarte a ti como ser humano y a tu entorno. Así que yo, esto no es lo último, ¿verdad? Yo tengo otros planes y sí voy a seguir estudiando. En un momento dado pues lo diré, ¿verdad? Pero yo creo que todo el mundo debe aceptar el reto de no sentarse en una silla de comodidad donde ya obtuve un grado y hasta ahí me quedé. Yo creo que podemos hacer mucho más y hoy en día que hay tantos programas en línea, hay tantos módulos a distancia, no necesariamente para conseguir un grado académico, simplemente para mejorarte a ti como ser humano y expandir lo que es mejorar este planeta. Porque yo creo que si podemos generar un mundo con mayor conocimiento implica que vamos a tener probablemente mayor entendimiento y mayores soluciones. Para Prensa Room, en las cámaras José Jiménez y Alexander Machado informó Mariam Ludim Rosa.